Ya curso el grado de quinto perito contador y el otro año terminaré la carrera de perito contador. La voluntad se traduce en hacer las cosas con pasión. Así lo explicó Vicente Sontay, un joven que se gana la vida en esta época del año lustrando zapatos en el Ministerio de Cultura y Deporte. Sus sueños son claros, regresar un poco de lo que la vida le ha dado. En principio de Mostenango, vengo de una aldea de San Antonio Pazajoc. Creo que tal vez alguno más de allá me hará, me reconocerá. Tal vez no sabrá que soy lustrador, pero sí trabajo en esto. Bueno, desde los siete años comencé a salir con mi papá. El primer país que conocí fue México. Fui con él a comercializar, soy comerciante. Por una buena parte trabajo más en el comercio y como en este trabajo, verdad, que es digno, es un trabajo honrado. Mucha gente dicen que un día me topé con una señorita que me decía, no, tú no sabes nada, ni siquiera estudias. Mira en lo que trabaja. Y a veces uno se siente ofendido, verdad. Entonces yo le dije, pero el otro año me recibo y sin mediar palabras se retiró y bueno, me siento feliz, de verdad. El año que está a punto de iniciar culminará sus estudios a nivel diversificado y buscará entrar a la universidad para incrementar sus conocimientos. Otros trabajadores del ministerio también que me han apoyado y les doy gracias a ellos, que gracias a ellos, creo que y gracias a muchas personas y a Telediario que me da la oportunidad de decirle a muchas personas que sí se puede, mediante ellos lo crean, mediante ellos lo propongan, sí se puede llegar a lo que uno desea. Vicente es el mayor de seis hermanos y su inspiración para seguir adelante es darle una vida digna a su familia. Me inspira mucho Dios, Dios es grande, es maravilloso, da quien se lo merece, verdad. Habemos muchos que tenemos muchos problemas intrafamiliar, problemas con la sociedad, pero Dios sabe por qué, verdad. Él nos da los motivos y todo, y la verdad mi familia, mi familia me motiva a seguir adelante, a darles una mejor vida. Cada lustrador se merece un respeto en la sociedad, ellos son los motivos para que uno se supere, verdad. Finalmente, hace un llamado a todas esas personas que van detrás de sus sueños, que no hay esfuerzo o trabajo pequeño para lograr el objetivo. Si algún día encuentra Vicente, no dude en darle la mano, adquirir su servicio y aportar en su proyecto de vida.